¿Qué ha? ¡Policios! ¡Este es el primer bravo! ¡Policios! ¡Este es el primer bravo! ¡Vale Vicente! ¡Dale! ¡Te estamos viendo! ¡Policios! ¡Policios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nada, nada, nada! que sienta tu golpe que sienta tu golpe ¡Vamos! ¡Vamos! y oh ¡Abajo! 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 ¡Gracias! 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 El ganador en esta pelea por knockout y ganador de título, Esquina Roja. ¡Gracias! 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 Noviembre 23 de noviembre.